No hemos logrado crear una cultura de responsabilidad, de participación igualitaria en la crianza de los niños, sino sobre todo en el tomar esa responsabilidad como si tú fueras padre y madre al mismo tiempo. Desde Lincoln a Lenín, de Bolívar a Zapata, las estatuas de los héroes masculinos de la tierra, los matriotas, profanadas están ya para siempre con el gris inodoro que le adorna las cabezas. Creo que fue en 1920. ¿Novecientos? ¿Veinte? No estoy segura. Es tan difícil volver atrás y seguir aquí en la inquietante soledad de este sillón, mirando cómo se nos viene encima la noche sin saber si llegará el mañana, sin poder escapar de este vacío en donde sin querer hemos caído. La verdad es que estoy muy confundida. Perdone, no sé por qué. Me he hecho llorar tan fácilmente, pero es un martirio tratar de recordar y no tener ya nada claro en la memoria. Ellas se echaron a llorar allí mismo. La chispa del deseo, los jugos que nos atan al ayer o a los mañanas y no fuéramos sino una gota de presente, una chispa de la hora interminable que no cesa de querer o de estar o persistir. Pueden aplaudir para echar adelante este festival. Yo no sé por cuánto lo va a vender él, mi deseo es que usted le coge el libro, no por el libro en sí, sino para echarle una mano al festival. Esa es la idea. La chispa del deseo, la chispa del deseo es que usted le coge el libro, en un saludo, en un saludo. Gracias por ver el video.